Llegó la nueva pelota YPF Messi que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. ¿Cuártelo ahora? ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranquil, soy campeón del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, dale, que soy campeón del mundo. ¡Ey! No pasa nada, que soy campeón del mundo. ¡No, que soy campeón del mundo! ¿Qué? Que soy campeón del mundo. ¡Oh, no! Vení a YPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Arby Club. Solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Un saludo. Un saludo. ¡No!